Hola, hoy vamos a tocar un tema, vamos a dejar de lado un poquito la quiropraxia, un poquito nomás, porque vamos a hablar de otra de las patas de la mesa que mantienen una buena salud. Siempre dijimos que hay cuatro patas principales en la mesa, como es la actividad física, el descanso, la alimentación y el cuidado quiropráctico. Esas cuatro cosas, y si le queremos agregar una quinta, hablamos de la mentalidad positiva, van a hacer que la gente mantenga un sistema de salud excelente, mantener una buena calidad de vida. Pero hoy vamos a hablar de lo que es la actividad física. Mucha gente me consulta cuál es la mejor actividad física que podemos realizar, o qué deporte podemos realizar, porque a mí no me gusta ir a un gimnasio, y me gusta hacer un deporte adecuado para mí. ¿Cuál es el mejor deporte? Me dicen que el mejor deporte es la natación, muchos. Salir a correr es lo mejor. Bueno, distintas cosas que me plantean. Yo siempre respondo que la mejor actividad física para la persona es de acuerdo a la condición de esa persona, pero no a la condición física en que se encuentra solamente, sino a la condición en general. ¿Cuántas horas de trabajo tiene por día? ¿Cuántas horas puede descansar por día? Porque eso es muy importante. Para realizar una actividad física es importante que el cuerpo esté descansado. A ver, si yo trabajo entre 8 y 9 horas por día, y después de ese trabajo tengo que realizar una actividad física, porque es el único momento que tengo, si yo lo hiciera todos los días, obviamente que para esa persona no sería saludable. Todo el mundo aconseja, 5 o 6 veces por semana, una hora, una hora y media de actividad física, para esa persona que tiene ese ritmo de trabajo no es saludable que practique una actividad física durante una hora todos los días de la semana, o 5 días de la semana. Entonces, hay que ver un poquito también en qué condición se encuentra esa persona. Vuelvo a insistir, ¿cuántas horas trabaja por día? ¿Qué tipo de trabajo realiza? ¿Cuánto puede descansar? ¿Cuántas son las horas de sueño que puede tener? De todo eso va a depender la actividad física mejor, adecuada para eso. Muchas veces, yo siempre les digo, la mejor actividad física es la que les gusta a uno. Yo le puedo aconsejar a una persona vaya a hacer yoga o vaya a hacer pilates, que son buenas actividades físicas, donde se trabaja medianamente intenso, para regular esa actividad, entonces yo la puedo realizar después de mi trabajo. Pero si no te gusta, es obvio que no la vas a seguir por un tiempo. Entonces, y lo ideal de la actividad física y donde mejor resultado nos da, es manteniéndola durante un tiempo. La frecuencia con que yo la realice es lo mejor que le puede pasar al cuerpo para sentirse saludable o para que esa actividad física sea saludable para vos. Entonces, lo ideal primero es que te guste hacer una actividad física que vos te sientas con ganas, que llegue la hora, que llegue el momento de realizarlo y vos tengas ganas de hacerlo. Lo segundo es, de acuerdo a las horas que vos puedas descansar, es la intensidad con que tenga que tener esa actividad física. Hoy está muy de auge el crofit, que hay mucha gente, jóvenes y no tan jóvenes también, pero es una actividad bastante intensa. Entonces, si yo no tengo horas de sueño y de descanso para realizarlo, no va a ser bueno, no va a ser saludable para mí. Puedo salir a correr, puedo salir a caminar, caminar es excelente. Lo que sí, cuando yo salgo a caminar, tengo que tener un ritmo. Porque no es lo mismo una caminata de paseo, mirando vidrieras o charlando con gente, que una caminata deportiva. Yo generalmente les digo, traten de hacer en un minuto una cuadra, como para que tengan una idea. Pero la caminata tiene que ser exigente, que yo no pueda, después de 10 minutos, mantener una charla con la persona que venga a un lado. Porque ya baja la intensidad y no me va a servir para lo que yo busco, que es fortalecer el corazón, mejorar la parte respiratoria. Entonces, tiene que haber una intensidad en esa caminata y es fabuloso caminar, pero con una intensidad. Entonces, nadar, claro, no hay gravedad, el agua me ayuda, pero la natación es bastante cansadora, se trabaja mucho con la extremidad superior. Entonces, si yo voy a ir a la pileta a nadar y voy a estar 20 minutos, tampoco me va a ser muy beneficioso para la salud. Pero siempre, todas las actividades físicas adecuadas, moderadas, para cada uno de nosotros son buenas. Todas. Hay que tener en cuenta la frecuencia con que yo la voy a realizar para poder recuperarme. Si yo trabajo, como hablamos anteriormente, es obvio que con tres veces o cuatro agregándole un día del fin de semana, puede ser lo mejor y más saludable para mí. Y no todos los días. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Qué tiempo de descanso tengo? ¿Qué trabajo llevo durante esas horas? ¿Mi jornada laboral? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Y qué tipo de actividad? Para saber encarar cuál es la actividad física que mejor me va a hacer a mí. En esos puntos, en esos parámetros, tenemos que basarnos para aconsejar o para decirle a alguien, mira, la mejor actividad física que vos podés realizar es esta, esta o esta. Son todos esos parámetros que tenemos que tener para definirlo. Pero siempre es saludable realizar una actividad física moderada y adecuada para cada uno. Muchas gracias.